Señor Antunes y el carpintero. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien usted? Bien, todo bien. Llega Aaron Conejeros y Alejandro Crucejas, por favor. Papu. ¿Eh? ¿Cómo? El Papu. No entiendo, señor. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Todo bien, ¿y vos? Ah, ¿y pira respeto o no? El Papu del Oeste. Yo pedí... ¡Guarda atrás, guarda atrás! ¡Uy! ¡Ay, te la dije! Escuchame, ¿qué? El Papu del Oeste. Sí. Soy yo. Ah, el Papu del Oeste. ¿Y él es? Aaron. Ah, ¿no tenés apodo? Es mi nombre original. ¿Y vos tenés apodo, además de carpintero? ¿Carpintero? Sí. ¿Cómo te dicen? Algunos me dicen chino. ¿Chino? Sí, por el corte de los ojos. Ah, ¿y vos Antunes, cómo te dicen? Antunes. Antunes, 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 Antunes. ¡A Antunes! ¡Nahuel Bardé! ¡Nahuel Bardé!